En este vídeo resolveremos un ejercicio sobre plano fin. Nos dan los puntos P2-1, Q3-2 y nos piden que calculemos la ecuación general de la recta R que pasa por dichos puntos. Lo primero que vamos a hacer es obtener la ecuación vectorial de esta recta. Para ello necesitamos un punto, podemos considerar cualquiera de estos dos puntos, por ejemplo P2-1 y ahora para un vector director de la recta vamos a considerar el vector que une estos dos puntos de la recta, o sea V vector director de la recta será el vector PQ que como sabes tiene por coordenadas OQ-OP siempre el vector de posición del extremo menos el vector de posición del origen. Entonces aquí sustituimos pues OQ tiene por coordenadas las mismas que Q, 3, 2, menos, ahora OP es el vector de posición de P que tiene las mismas coordenadas que P, 2-1 y realizamos esta resta. Tendríamos entonces un vector, la primera componente es la resta de las primeras componentes, 3-2 que es 1, la segunda componente la resta de las segundas componentes, 2-1 que sería 2-1 que es 3. Entonces ya tenemos un punto de la recta y tenemos también un vector pues podemos escribir la ecuación vectorial de la recta R que sería xy igual a un punto, como digo podrías poner aquí el punto P o el punto Q, nosotros hemos escogido el P, pues 2-1 más T y ahora por un vector director de la recta, por ejemplo el V, 1, 3. Entonces esta como digo es la ecuación vectorial de la recta y para obtener las ecuaciones paramétricas de esta recta pues vamos a desarrollar el segundo miembro de la igualdad, tendríamos xy igual a 2-1 más ahora T por 1 es 3, multiplicamos T por cada una de las componentes tendríamos un vector, T por 1 es T y T por 3 sería 3T y entonces seguimos desarrollando, sumamos estos dos vectores, obtenemos un vector que tendría por componentes 2 más T y ahora menos 1 más 3T, entonces si consideramos el primer y el último de los vectores de esta cadena de igualdades e igualamos componente a componente, pues tendríamos x igual a 2 más T e y igual a menos 1 más 3T, te van ideando en R y estas serían las ecuaciones paramétricas, recuerda que nuestro objetivo es obtener la ecuación general, la estamos obteniendo poco a poco, entonces a partir de las ecuaciones paramétricas lo que vamos a hacer es despejar el parámetro en las dos ecuaciones e igualar el resultado, entonces en la primera ecuación para despejar T pasamos el 2 a la parte izquierda restando obtenemos x-2 igual a T y en la segunda ecuación para despejar T, pues en primer lugar el menos 1 lo pasamos a la parte izquierda de la igualdad como más 1 obtenemos y más 1 igual a 3T y entonces pasamos el 3 que está multiplicando a T a la parte izquierda dividiendo, tenemos y más 1 partido por 3 igual a T, entonces como decía igualamos valores de T que hemos obtenido tendríamos x-2 igual a y más 1 partido de 3, bueno si quieres el primer miembro de la igualdad lo partimos por 1 y entonces obtenemos aquí la ecuación continua de la recta, recuerda que en la ecuación continua de la recta los denominadores que aparecen de las fracciones son las coordenadas de un vector director de la recta, observa que son las coordenadas del vector director que hemos considerado y los valores que anulan los numeradores entonces el valor de x y el valor de y, pues componen las coordenadas de un punto de la recta en este caso pues el que habíamos considerado el 2-1, entonces para obtener de la ecuación continua de la ecuación general pues lo único que tenemos que hacer, tenemos una igualdad de fracciones o sea fracciones equivalentes pues a multiplicar en cruz se obtiene el mismo resultado eso es lo que hacemos y obtenemos pues que 3 por x-2 es igual a 1 por y más 1 entonces desarrollamos esto y pasamos todo a una parte, la parte izquierda tenemos 3 por x-2 propiedad distributiva, 3x y ahora 3 por menos 2 que es menos 6 igual a 1 por y más 1 pues te queda y más 1 entonces pasamos todo a la parte izquierda de la igualdad obtenemos 3x-6 y ahora el y de la parte derecha pasa a la parte izquierda como menos y y el 1 pasa a la parte izquierda como menos 1 esto sería igual pues como la parte derecha no queda nadie pues a 0 entonces aquí simplemente operamos ahí pues tendríamos 3x menos y y ahora menos 6 menos 1 es menos 7 igual a 0 y bueno ahí tenemos la ecuación general de nuestra recta, pues si quieres escribimos r pues tiene por ecuación general 3x menos y menos 7 igual a 0 entonces una vez que tenemos la ecuación general pues aquí podemos comprobar que no nos hemos equivocado para ello pues lo único que tenemos que hacer es considerar los puntos iniciales p y q como sabes pertenecen a la recta r y comprobar que se satisface la igualdad pues esto lo harías para p pues es 2 menos 1 ya sabes que la x en este punto es 2 la y vale menos 1 sustituyes a y y compruebas que efectivamente al sustituir en la parte izquierda se obtiene como resultado 0 y lo mismo lo haces con el q su x sería 3 su y es 2 lo sustituyes en la parte izquierda de la ecuación general y compruebas que el resultado es igual a 0 con eso pues tienes comprobado que no te has equivocado espero que te haya gustado este vídeo si es así gracias por pulsar me gusta y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal donde poco a poco iremos subiendo más vídeos como este muchísimas gracias y hasta pronto gracias